¡Celebran la vida! ¡Celebran la vida! Segundo, más segundo. ¡Cristo, para mí de pie! ¡Los policías le van a volver a los muchachos! ¡Ay, tengo que avisar a la muñeca! ¿Para qué pasa? ¿Por qué gritan? ¿No están viendo la marcha? Sí, claro que la estábamos viendo, pero ¿qué pasó? ¿Nos perdimos ahí? ¿Qué? El Palacio de Gobierno está conmigo de policías armados hasta las muelas. Y van a espantar a los muchachos. ¡Han perdido, no es limpio! Voy a hacerle la muñeca para que se devuelva inmediatamente. ¡Ay, sí! No, 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 mira, no se le tengo al Palacio de Gobierno. Como les decíamos, los estudiantes están llegando a los puertos del Palacio de Gobierno. ¿No encuentran que podían poner cuerpos en Timotínez de la Policía del Estado? Sí, a mí me hubiera gustado que el potro se enserciara con su nieta, José Rosario, claro que sí. Yo no quería la fresca esa de cuñada, y muchos menos la doninicioso jamás. En primer lugar, ¿por qué? Bueno, porque ellos se criaron juntos, ellos son iguales. Entonces, eso quiere decir que usted no ve con muy buenos ojos eso de Miguel Ángel con la señorita Muñeca, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ellos son muy diferentes, demasiado diferentes. Cuando empezaba, Miguel Ángel no tiene nada que ver con ella, porque esa muchacha es rica y Miguel Ángel es pobre. Y entre gente tan diferente, las cosas generalmente no terminan bien. Yo digo que nunca terminan bien, más bien. Bueno, eso depende, eso depende, porque si lo de esos dos muchachos es sincero, es honesto, puede que terminen bien. Porque es que el amor, el amor cuando es puro, cuando es verdadero, ¡ay! Eso puede con todo, con todo. ¿Quiénes somos? ¡Estudiantes! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡Estudiantes! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¡La educación en este país es de todos! Así que le exigimos a esta Secretaría de Gobierno que implante ya, y cuando digo ya es ayer, un plan de beca para jóvenes sin recursos. Y como pronto seremos más alumnos, necesitaremos más aulas, pues con las becas tendrán que llegar un plan de mejoras para la infraestructura de nuestra universidad. Y si somos más alumnos y tenemos mejores aulas, ¿qué pasa? ¡Que no tenemos clases! Exigimos y demandamos que abran la Nicolás Copérnico ya. ¡Más ¡Más ¿Quiénes somos? ¡El estudiante! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡El estudiante! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡El estudiante! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Solo queremos regresar a las aulas, que nuestra universidad abra las puertas para seguir marchando juntos hacia el futuro, que es del tamaño de los sueños de todos. Ahora exigimos la presencia del secretario del gobierno. Demandamos con todo respeto, pero con mucha fuerza, que se haga presente el señor Marcos Chaparro, para que reciba nuestro listado de peticiones. ¡Que salga! 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 ¡ del cuerpo docente de la Universidad de Nicolás Coper y exigimos que el señor secretario salga, que reciba este documento y nosotros nos vamos. Eso es todo. Disculpe, asumimos la responsabilidad de irnos en paz cuando el señor Chaparro tome este documento y firme la copia del recibido. Chille y ordene lo que quiera. ¿Sabe qué? Dígale al secretario de gobierno que quien quiere verlo es Fabiola. ¡La muñeca es caro! ¡Em tripod! ¡Celebran la vida! ¡Celebran la vida! ¡Gracias!